Estamos con los estudiantes de Primero Ciencias Paralelo B, en el cual tengo el gusto de ser su tutora. Esta es una clase complementaria, recordemos que yo le doy química, sin embargo vamos a hacer una clase de bioquímica, o sea, vamos a unir la biología con la química y se trata específicamente de los bioelementos, los bioelementos llamados también elementos biogenésicos. Como yo les había dicho en clases anteriores, si alguien tiene una tabla periódica que me preste, los elementos que están en la tabla periódica, el 85% de los elementos de la tabla periódica forman parte del ser vivo, imagínense, el 85%, es decir, el aluminio está en nuestro cuerpo, sí, el mercurio está en nuestro cuerpo, sí, pero son elementos tóxicos que ya vamos a dar estrategias, ¿cómo podemos eliminar esos tóxicos? Listo, empezamos con los bioelementos primarios, primarios, aquí voy a anotar primarios. ¿Cuáles son estos elementos o bioelementos primarios? El chunks, repita conmigo, el chunks, todos repitan, el chunks, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, óscoro y azufre, ¿sí ven? Estos elementos primarios, así es mi jací, estos elementos primarios se encuentran en el ser vivo 95%, si se dan cuenta, o sea, yo soy carbono, yo soy hidrógeno, yo soy oxígeno, yo soy nitrógeno, fósforo y azufre, 95%, elementos secundarios, bioelementos secundarios, yo voy a dar pita y usted me va a responder, ¿ya? Tenemos el calcio, ¿en qué parte del cuerpo encontramos calcio? Huesos, huesos, muy bien, en los huesos, muy bien, ¿en qué alimentos podemos encontrar el calcio? Hueso, 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 h también los encontramos en las hojas verdes es decir está en la espinaca el calcio correcto donde más a ver espinaca aguacate en la hierbita acelga perejil en la espinaca muy bien listo tenemos ahí el bioelemento secundario que es el calcio listo ahora yo voy a poner aquí clina cloro y sodio donde encontramos el cloro y el sodio a ver es un elemento o alimento que vamos a sazonar la carne la sal el cloro se une con el sodio y formamos el cloruro de sodio es una sal es una sal halógena y la sal sirve para sazonar todo la carne si va a razonar la comida el caldo etc y el aginomoto también sirve no dijito eso no aginomoto para nada pero eso es cancerígeno el aginomoto es cancerígeno eso no tenemos un elemento tenemos un elemento cuál es ese elemento correcto muy bien muy bien el yodo vamos a trabajar con el yodo escuche el yodo es importante para una glándula que se encuentra aquí es la glándula tiroides la tiroides produce una hormona llamada tirocina para dejarlo tal nombre la tiroides produce una hormona llamada tirocina cuando esta tirocina se la produce en la tierra muy pequeña cuando la tiroides produce una hormona en la tierra muy pequeña puede producirse una enfermedad llamada hipotiroidismo la deficiencia de la tirocina se llama esta enfermedad hipotiroidismo si como puedo yo reconocer si alguien tiene hipotiroidismo hay personas que a veces dicen oh hasta con agua yo engordo y se engordan casi que de la nada y es verdad que no comen tanto y se engordan y se engordan es porque hay una escasez de la producción de la tirocina y esto se debe a que a que falta este elemento químico yodo correcto el yodo en cambio cuando hay una superproducción de este elemento de esta de esta hormona que es la tirocina producida por la glándula tiroides verdad se produce una enfermedad llamada hipertiroidismo cuando hay una superproducción de la tirocina hipertiroidismo y tu comes, comes, comes y no engordas con nada yo se yo se si de verdad si ustedes comen todo esta es la hipertiroidismo y no engordas con nada pero no vamos a confundir no es eso lo que usted tiene lo que usted tiene es una un gen de la variedad apple 5 que es el gen de la anti obesidad esa es otra situación ese gen yo lo tuve chicos hasta los 50 años a partir de los 50 años empece a engordar osea ahorita yo estoy subida de peso pero eso es por la por el gen de la anti obesidad apple 5 mi gen se me estaba dormido ahora se me despiste pero eso ya empiezo a engordar listo entonces tenemos aquí el yodo miren lo importante que es consumir yodo para que para que la glándula tiroide tenga un buen funcionamiento y pueda producir la hormona llamada tiro mota tiro motiocina anoten la mente es muy frágil tenemos que anotar la tirocina ok tenemos ahí el yodo ya donde lo encontramos en los mariscos pescado camarón cabreo molusco en los mariscos encontramos el yodo es mas over cuando usted vaya a pasear con su mamá vaya a la playa y usted póngase por ahí al mar y usted respire usted está respirando aire yodado respire está aire yodado está ahí es gratis es gratis porque está ahí el mar hay mucha calor el yodo el yodo el yodo todos los yoduros están ahí listo tenemos otro elemento que tengo aquí en mis manos a ver no no chicos este es el as y este es el en vez otra vez a ver como se llama este lado el as y el en vez vamos a tener una clase sobre la motosíntesis exclusivamente por eso lo hacemos en otro día ya incluso vamos a hacer un proyecto de aula con el rol de la luz del cloroplasto en la fotosíntesis en otra clase aquí en el as en el as chicos vamos a encontrar a los cloroplastos una célula vegetal tiene de 40 a 50 cloroplastos en el cloroplasto vamos a encontrar a la clorofila y de esa clorofila es la que vamos a hablar en estos momentos la clorofila verdad que es una molécula que está formada por carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno y principalmente que elemento Mg vamos quien me dice correcto magnesio es un elemento es un elemento es un metal con valencia valencia y magnesio 2 es un divalento correcto aquí tenemos carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno y principalmente este es el que le da la diferencia a la clorofila a la clorofila por lo tanto chicos si está en la clorofila el magnesio en que elemento en que alimento lo podemos encontrar a ver que me dice la lógica la persona está explicando que la clorofila tiene magnesio todo lo que es verde en que alimento puede encontrar el magnesio en el apio sigan en la albahaca perejil sigan espinaca aceita y en el brócoli el brócoli también todos ahora ustedes están entendiendo que hay que consumir alimentos verdes o sea tenemos que consumir vegetales porque los vegetales están esta es el carbón en el brócoli no oxida en el trógeno en el magnesio también les digo ese aumento que el calcio el calcio aquí lo encontramos también en los elementos verdes eso en cuanto a los elementos secundarios ahora vamos con los elementos óleo 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 Aquí vamos a encontrar, miren, vamos a ver, ¿qué elemento químico es este? Fluor. ¿Fe? Fluor. ¿No? ¿Fe? Fluor. ¿Fe? Hierro. Hierro. Repitan conmigo. ¿Fe? Hierro. Correcto, muy bien. Tenemos aquí al hierro. El hierro es un elemento químico importantísimo porque se va a unir con la hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? A ver. La biología deben saber ustedes. ¿Qué es la hemoglobina? Es la que unirá el color rojo a la sangre. Muy bien, presidente, muy bien. La hemoglobina es que le da el color rojo a la sangre. ¿Y se encuentran los glóbulos? Rojos. Rojos. Llamados, estos glóbulos rojos llamados hematíes o elitrocitos. Los glóbulos rojos se llaman hematíes o elitrocitos. El hierro se une a la hemoglobina, ¿verdad? Se une a la hemoglobina y va a cumplir una función importantísima en el sistema circulatorio, que es transportar el oxígeno. A ver, a respirar, chicos. Exhalen. Respirar. ¿Qué estamos respirando? ¿Qué estamos inhalando? ¿Pero qué oxígeno? ¿O dos? ¡O dos! ¡Muy bien! Eso se llama oxígeno molecular. Oxígeno molecular. Y cuando nosotros liberamos, en la exhalación, ¿qué votamos? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Dióxido? ¡Muy bien, mijito! ¡C o dos! Nosotros liberamos esto. ¡C o dos! Ok, bueno. Continúo con los otros elementos. Tenemos el hierro, tenemos F. Ahí sí. ¡Flúor! ¡Flúor! ¿Dónde encontramos el flúor? En la pasta del chal y buena para los dientes. En el flúor. También encontramos el cobalto. El cobalto. También encontramos... ¿Cuál más? Tenemos también el sí, entre otros elementos. Listo. Estos son los elementos primarios que forman parte del servigo. 95% los primarios. Los secundarios. Los secundarios tenemos 4,5%. Y los oligoelementos serían 0,5%. 0,5%. 0,5%. Eso es todo. Muchas gracias, jóvenes. Gracias.